Música Bueno y así damos bienvenida a este primer espacio de Networking Café, una plataforma que no tiene fronteras en los espacios por ahora y por siempre, porque la sincronía de la comunicación tiene esa bondad de Edu Digital Media, estamos en la sede de la Florida Global University en Doral, Miami, Estados Unidos y tenemos a un invitado muy especial traído de la mano de Boris Bossio, amigo y hermano, que a su vez es el productor y también es amigo y hermano de el gran y querido y por qué no amado Carlos Fraga. Gracias, muy amable, qué honor. Bien, muy contento de estar aquí, muy feliz de iniciar este espacio y de disfrutar con todos ustedes lo que ustedes quieran preguntarme, lo que podamos hablar, lo que vaya saliendo del corazón. Yo comenzaría también aprovechando que está Boris Bossio y quién es el que está manejando ese evento del día de mañana con Carlos Fraga, ¿por qué? Adrián, bueno, es un gusto, hemos hablado muchísimo de compartir y es una gran oportunidad esta para, qué mejor oportunidad que venir también acompañado, eso sí, nunca se puede decir, siempre uno tiene la compañía grata, modesta aparte y en este caso es Carlos, que además de un ser humano excepcional es gran amigo, ¿por qué lo de mañana? Pues hemos venido trabajando desde hace algún tiempo todo el tema de las conferencias, los últimos años en un formato súper especial que llamamos conversatorio, que es un formato bastante íntimo, que permite una charla, porque las charlas cuando tú tienes aforos muy grandes, más de 200, 300 personas, la gente queda como con las ganas de compartir y de preguntar y de hacer esa especie, yo no sé si exagero Carlos, pero de terapia, entonces tenemos un tiempo haciendo estos conversatorios que son eventos para 50, 60 personas, Carlos en esta oportunidad trae nuevamente a Miami un monólogo de hombres, mujeres, sexo sin guerra, que ha sido una bandera, digamos, no solo de la parte actoral, y verlo como monólogo, sino a través del mensaje, porque tiene casi 10 años, Carlos, este trabajo, ¿no? Sí, tiene 8 específicamente, va para 9 ya. Ok, y lo hemos querido llevar, yo diría que es el formato conversatorio, lo hemos querido llevar un formato más íntimo, un espacio súper agradable, que es el Open Stage de Cora Gables, es la sede del club de, o de la, sí, de la asociación de jazz del sur de la Florida, y es un espacio súper genial para compartir este, este, este increíble mensaje que nos trae Carlos, que aparte de reír un buen rato y pasarla muy chévere, vamos a tener un aprendizaje, como todas estas cosas que estamos acostumbrados a obtener luego de estos encuentros con, con, con Carlos, mi querido amigo Carlos Fraga. Más de 400 funciones a sala llena, ¿qué se puede traer después de 400 funciones? ¿Qué no se puede traer? La 401. Sí, este, como todas mis cosas son, no es nada demasiado estructurado. Este monólogo surge de una petición que me hace un amigo común, que es José Luis Ventura, quien era, en alguna oportunidad, fue el director y gerente del Centro Cultural BOD en Venezuela, estaba inaugurando una sala de 100 personas y me pidió, yo te quiero tener ahí, yo te quiero tener ahí, yo le decía a José Luis, yo no. Las charlas no te dan, no son rentables para ti, yo no estoy haciendo nada de teatro, yo estoy desligado del medio, tal y que se, pero bueno, nada, esas cosas de la vida, me dijo, chico, la inauguro en mayo, estábamos en febrero, la inauguro en mayo y quiero que la inaugures tú, ve a ver qué hace. Me voy a visitar a mi hermano a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico y mi hermano cuando llego al aeropuerto me entrega un libro del doctor William Hadley, un libro que habla de lo que ellas quieren, lo que ellos necesitan y allí, primero lo descubro a él, que es un parejólogo muy importante, que está en Washington y además tiene una clínica sobre pareja y él hizo un trabajo muy interesante, con un amplio espectro, donde determinó las cinco cosas que hacen que un hombre o una mujer se vayan de una relación de pareja y además son muy distintas, las cinco de ella y las cinco de él y entonces dije, esto es una información muy valiosa para la gente, pero no se las puedo entregar así, se las quiero entregar dentro de un formato de comedia, metiéndole además los 30 años de experiencia que tengo terapéutico, es decir, voy a meter casos terapéuticos, claro, cambiándoles el nombre, cambiándoles la anécdota, voy a meter casos terapéuticos que me permitan además reírnos y nos permitan verificar esa información de William Hadley y así surgió y fue sala ayer desde el primer día hasta el sol de hoy porque espero que mañana también lo sea, así que ha sido para mí un regalo de la vida, que además se lo agradezco siempre a José Luis porque José Luis inauguró la sala conmigo. En eso de dar una charla, por ejemplo en Caracas, Venezuela y darla en el exterior, ese es lo que llaman la teoría del caos y del conflicto y de los ambientes de incertidumbre, tu público es latino y muchos de ellos han emigrado o han tenido que emigrar sin entrar mucho en aspavientos, entonces, ¿hay una tropicalización o hay una manera de llegarle a un público, por ejemplo en este caso de ser parejólogo, terapeuta, a esas personas que, o es un elemento importante el tema de estar en un ambiente de incertidumbre como es recién emigrar en un país totalmente diferente? Mira, eso tiene su doble juego, primero que todo, evidentemente, tanto las personas que se han ido como las que nos hemos quedado, estamos profundamente heridos. Hay una cosa, la herida que da el cambio, la herida que da el irrespeto, la herida que da, bueno, todo lo que conocemos que pasa en Venezuela. Esa herida, las heridas muerden o florecen, eso va a decidir cada uno. Evidentemente, pero tratar con públicos heridos tiene desventajas, que tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que vas tejiendo y cosiendo allí, pero a la vez tiene una ventaja, que es que el público herido hay un momento que abre el corazón, necesita abrir el corazón para que tú, de alguna manera, puedas verter allí una cantidad de cosas que le puedan devolver el aliento, que le puedan devolver la esperanza, que le puedan devolver la posibilidad. Por lo tanto, es un doble discurso, digo, es una doble intención discursiva que a mí se me ha hecho interesante, muy interesante. Entonces, eso es importante. Fíjate tú, esta obra, este monólogo, ha pasado por muchas etapas. En este momento histórico, es un monólogo que yo tengo que revisar en la medida en que va saliendo de mi boca. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de igualdad de derechos. Estamos en un periodo donde la mujer vuelve otra vez a tomar la batuta de, con toda la razón del mundo, desigualdad de derechos. Entonces, cuando en el 2010 yo lo estrené, no era que eso viola derechos ni instigue a violar derechos, pero era otra plataforma donde estaba la mujer montada. Ahora la mujer está montada en otra cosa. Y entonces también hay que volver a eso. Igualmente, lo que yo hablaba con ejemplos venezolanos, yo, por ejemplo, tenía un sketch sobre el aeropuerto de Maiketía. Ese sketch lo eliminé. Porque, bueno, del 2010 para acá, bueno, los sketches ya se han vuelto caricaturas. Entonces, ¿sabes? Entonces, le voy quitando, le voy poniendo, le voy metiendo. El público me va dando feedback y yo me voy quedando entonces con ciertas cosas que de verdad, esto es muy rico. De verdad, para mí esto no es trabajo, para mí esto es disfrute. En estos días, viendo la cuenta de BB Music Pro en Instagram, que es la productora que maneja Boris Bossy, que te maneja aquí en Miami, vi un sketch tuyo de un minuto que me dejó, pero wow, el del péndulo, donde hablas que al final esa fuerza inicial comienza desde uno. Y hay mucha gente que está sola, se siente sola, o que ha dejado de tener pareja, o que no la ha tenido, o que se siente absolutamente infeliz. Y yo creo que no hay que tener pareja para ir a este evento y reconectarse. Para nada. Además, Adrián, bueno, diste el punto clave. Anoche, precisamente, en una cena, que estaba mi hermano aquí, uno de mis hermanos aquí en Miami, fuimos a cenar, y estábamos hablando acerca de un hijo de él. Y precisamente yo le decía, es que cuando el ser humano entienda que todo parte de él, todo sale de él y todo llega a él, ese día tendremos un mejor planeta, mientras estemos buscando afuera, mientras todo. Entonces, claro, toda persona que termina una relación, que muchas veces no se termina por miedo a pensar, entonces viene una mucha soledad, ¿qué voy a hacer con la soledad? Nadie a lo mejor nunca más me va a amar, entonces prefiero quedarme con estas limonas de amor. Esa persona no ha entendido nada. Y cuando no se entiende nada, se sufre mucho el problema. Entonces, todo parte de un péndulo, y ese péndulo, cuando yo termino una relación, es decir, el péndulo es mi relación conmigo, mi relación contigo, mi relación conmigo, mi relación contigo. Cuando el péndulo se detiene, porque necesito detenerlo, porque la relación no da más, porque no funciona, porque ya no te quiero, porque ya siento que no me quieres, porque estar juntos se convirtió en un infierno, el péndulo se detiene. La única manera de echar a andar de nuevo el péndulo, de volver a una relación, es a través de mí. Porque toda relación de pareja solamente te refleja a tu relación contigo. Eso es importante. Tú me decís, no, pero ¿cómo va a ser eso si yo tuve un muérgano que me golpeó? Y yo soy incapaz de golpear a nadie. No, no, mi amor, no. No, no, no. Es que el muérgano que te golpeó refleja la profunda relación de violencia que tú tienes contigo. Y la violencia no se refleja solamente en golpes, se refleja cuando comes mal, cuando no duermes, cuando trabajas demasiado, cuando no amas, cuando no te detienes, cuando no observas, cuando no escuchas, cuando no te tocas, cuando no disfrutas de ti. Todo eso es violencia. Y cuando no te preocupas por el otro o te dejas de preocupar. Pero eso también es un síntoma de que no estás conectado a ti. Porque la gente cuando me oye esto me dice, pero eso es egoísmo. No, no, eso es responsabilidad. El egoísmo es cuando solo me preocupo de ti. Fíjate que ayer la esposa de mi hermano me decía, hablando de un hijo de ellos, me decía, pero si él y ella están siempre preocupados por ellos, se visten bonitos, siempre andan arregladitos. Ellos autoestima tienen. Le digan, no, precisamente por ahí, en la sociedad que estamos viviendo, por ahí empieza la falta de autoestima. En una necesidad profunda de arreglarse y de estar bien ante el mundo porque estoy tan mal conmigo. Entonces, cuidado, cuidado, porque la gente te dice permanentemente, esa gente que se pone Lola, se pone eso, que no está mal, yo no estoy criticando esto. Me pongo Lola, me pongo esto, me pongo el otro, me pongo dientes, me pongo esto, porque hay una necesidad profunda de que afuera aparezca que no pase nada. Te voy a contar esto. Ya me encadené. Ya me gustó. Carlos Fraga, aprendo, vuelvo y me divierto. Sí. Fíjate tú, estaba en Houston, estaba en Houston un antiayer, y leo que hay una discusión a nivel de Congreso, a nivel de no sé qué, a nivel de cosa estatal, acerca de un prostíbulo de muñecas inflables que querían poner en la ciudad. Y el problema no estaba en el prostíbulo de muñecas inflables, sino donde se ponía, en la ciudad de Houston o en las afueras de Houston. El amigo, mi productor allá, muy querido venezolano, me dice, chicos, pero tú has visto la locura que hemos llegado. Tú has visto la locura de que estamos discutiendo un prostíbulo con muñecas inflables. Y le digo, no, a mí no me parece loco, loco. A mí me parece que esto debe ser, además, una noticia que debe tener mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque es lo que hemos llegado. Entonces, yo soy amigo de Boris, mientras Boris no se ponga bravo. Yo soy amigo de Boris, mientras Boris no se ponga triste. Ay, porque cuando se ponga triste se pone fastidiosísimo. Yo soy amigo de Boris, cuando Boris no esté preocupado, pero cuando está preocupado, entonces se pone monotemático, se encadena, habla de lo mismo. Cuando tú te pones a ver, nosotros somos amigos, y te dije la amistad como un nexo, como un vínculo. Pero yo, entonces, soy amigo, o me acerco, o estoy contigo, cuando tú estás bien. Entonces, una muñeca inflable es una respuesta perfecta. Porque la gente, entonces, cuando en pareja te dice, ay, no es que yo terminé la relación porque había mucho conflicto. Y yo le pregunto, pero boba, ¿quién? Es decir, ¿qué creíste tú que era una relación? Es decir, ¿qué compraste tú por relación? Entonces, a lo que hemos llegado, mucha gente se encierra por pensar, ay, yo no quiero, yo no quiero rollo en mi vida. Si no quieres rollo en mi vida, tú estás muerto. El problema de la vida, decía Leonardo, o dice Leonardo, el problema de la vida no es morirse, es vivir muriéndose. Entonces, tenemos siempre que estar alerta ante una, ante una oleada, que lo hablábamos antes de, con Adrián, antes de comenzar el programa, ante una oleada, oleada tan grande de comunicación digital, tan, tan portentosa, tan brava, tan maravillosa por un lado, pero tan oscura por otro. Tenemos siempre que estar alerta de resguardar las cosas sagradas. Yo te conozco desde que estás en televisión, aún no le da pena decir 30, 40 años. 30, 30, papá, 30. Porque, ¿dónde se ponen? ¿Dónde se ponen en esa apariencia tan saludable, tan juvenil, tan, parece un maestro de la India? ¿Estás hablando por mí? Por ambos, por ambos. Por los tres. No, no, está bien. Pero, Carlos tiene ahí un secreto que no sé si lo quiera compartir después. Después nos lo va a decir y le va a preguntar por ese ritual para reconectarse y mantenerse fresco y rozagante y en paz consigo mismo. Pero quería hacer ese apartado en que Carlos Fraga ya era influyente antes de la era de los influencers. Ya era un líder de opinión, era un hombre de masas, de televisión. Yo acompañé muchas veces una amiga que iba, creo que era los lunes. Los lunes, y siguen siendo los lunes, todos los lunes. El lunes es el día de Carlos Fraga y la gente hacía fila solo por buscar la entrada. Llegaba dos horas antes y hoy por hoy y como veníamos hablando antes del programa, en esta época de influencers, de coach, de terapeutas, de mucha gente que lo hace más que por egoísmo que por querer ayudar. porque uno no puede decir no es que Carlos Fraga lo hacía también por beneficiarse porque era su profesión, pero es que se le notaba que quería ayudar porque por más que sea se sentía ese gozo y se nota cuando como lo haces bien y lo has hecho bien toda la vida desde aquella época en los mapas del tesoro. Sí, sí. Que se siguen haciendo y que siguen siendo importantes. Claro. Entonces, hoy por hoy enfrentarse a ese mundo de entre tantos influencers haber sido o seguir siendo en una época en la que la televisión se ha ido también transformando un hombre de televisión exitoso te estaban esperando en las redes sociales. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Mira, es todo un... Hay mucho, mucho, mucha agua que nadar. Fíjate que gracias primero por tus consideraciones porque también es una manera de mirarme, ¿no? Y una manera de mirarme que yo agradezco y que además honro mucho. La segunda cosa, esto ha tenido, esto ha tenido un solo secreto y el secreto fundamental de esto ha sido constancia. Yo en alguna oportunidad entendí, no, comprendí y la diferencia entre entender y comprender es un viaje de la mente al corazón. Es decir, tú entiendes en la mente y comprendes en el corazón. Yo alguna vez comprendí y quizás comprendí de manera muy sutil, muy, muy inconsciente, muy, muy diáfana que este, que esto era un trabajo, que yo lo que tenía que buscar era que esto me gustara y que a través que me gustara me transformara y a través de transformara me volviera útil, que es lo que yo creo de la vida. Para que me guste y me transforme tiene que darme una buena calidad de vida, por lo tanto, siempre mi trabajo desde que yo lo decidí en el año 89, yo, ha sido de mucha utilidad para mí, me ha dado una muy buena calidad de vida, pero siempre desde la posibilidad de ser útil más que ser importante. Y pasa mucho con la gente que se convierte como una especie de gurú, ¿tienes seguidores, tienes fieles o tienes personas que transforman y que salen caminando por su propia Yo se los digo mil veces, yo siempre que empiezo una conferencia y tú has ido a varias, digo, yo no tengo verdades, tengo esperanzas, por lo tanto, a mí no me crean porque lo dije yo, simplemente estoy tratando de cosas. Cuando me vienen ahorita los coaches, es que hablar de coaches es tan difícil porque yo no soy coach, porque para ser coach hay que estudiar para ser coach, yo no soy coach. ¿Hago labores que se parecen a lo del coach? Sí. ¿Estoy en contra de los coaches? No, por Dios, me parece que como en todo hay coaches maravillosos, hay coaches que se burlan del trabajo, me parece que hay de todo para todos. En el estacionamiento de la vida, como diría una amiga muy querida, en el estacionamiento de la vida cabemos todos, pero eso sí, bien estacionados. Lo que no podemos permitir es estar mal estacionados porque ahí nos atravesamos entre dos puestos. Yo, dentro de esto, viene mucha gente joven a mis conferencias y después se queda y me dice, es que yo estoy empezando, yo quisiera, yo te veo a ti como imagen y tal y que se yo. Y yo le digo una cosa, siempre le digo, lo único que tú tienes que plantearte es que la gente hoy en día no le interesa ser convencida, le interesa ser conmovida. Guau. Guau, eso que tú acabas de decir, guau, pero eso te va a llevar la vida. Eso que te estoy diciendo que parece una cosa muy sencilla te va a llevar la vida porque solo se convence cuando las cosas son verdad en ti. Cuando eso se hace sangre, cuando se hace saliva, cuando se hace sustancia, cuando se hace fluido dentro de ti, es cuando eso se hace verdad. Por lo tanto, es lo único que te va a ayudar. De resto, puedes hacer una conferencia, la gente te va a aplaudir y la gente va a decir que bien, pero no vuelvo a pagar por ella o por él. No los vuelvo a pagar. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría? No vuelven a pagar, nadie recomienda al otro porque le dicen, oye, fuiste a la conferencia de Julia Pérez. ¿Qué te pareció? Ah, Julia, ah, fui. La gente te dice, ah, bien, bien, chévere, oye, chévere, bien, pero ¿qué te dijo? Bueno, lo mismo. Nadie es, claro, porque ahí no hubo, ahí no hubo conmoción, ahí nadie hizo el giro, porque para hacer el giro, tú tienes que estar en otra instancia. Y a veces solo falta una frase, es cuestión de una frase o de 10 segundos para tocar corazones. Y te voy a decir más, Adrián, yo creo que el secreto de todo esto está solamente en abrir tu boca y dejar que Dios hable por ti. Yo creo en Dios, lo pongo por delante siempre en el Dios que tú creas. Te voy a contar una anécdota. Yo fui muy amigo en vida de Facundo Cabral. Guau. Fue a mi programa cuatro veces y salíamos a cenar y donde nos veíamos en el mundo y coincidíamos siempre. Facundo Cabral era un ser muy especial, nada fácil, este, un ser bastante complejo. Y yo me acuerdo que un día él me contó en cámara una cosa que a mí me hizo, esas cosas que te, es como un estallido. y él me dijo, en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, se hacía, en todo esto que llamaban era de acuario, no era la nueva era ni nada de esto, sino era de acuario, hacían en Los Ángeles una convención gigantesca donde traían a los grandes gurúes del mundo. a él lo invitan en una oportunidad a Los Ángeles. No se pagaba a nadie, no se le pagaba a nadie y eso era desde la mañana a las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche porque te podrás imaginar que nadie tenía tiempo, ahí iba puro indio y puro pakistaní y pura gente y a él lo invitan de cantor, cantor y él dice que él solo va con una condición, conocer a su maestro que era Krishnamurti y él le dice que es más, le van a conceder la oportunidad de que su camerino esté al lado del de Krishnamurti para que lo pueda conocer y se lo van a presentar, bueno, él va perfecto, tal y que se yo, entran a los camerinos, le presentan a Krishnamurti, bueno, el emocionado, maestro, mire todo lo que yo he leído de usted, pa, 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 conversan un ratico y él se va, tú sabes como son los indios un poco, ellos ponen sus límites y él se va a su camerino del lado y se pone a rasgarle, a preparar su show y de pronto Krishnamurti, perdón, alguien le toca la puerta y cuando le tocan la puerta él pregunta si quién es, era Krishnamurti y Krishnamurti lo ve y le dice qué haces y él le dice bueno maestro aquí preparando lo que voy a decir, preparando lo que voy a cantar porque usted sabe es mucha responsabilidad y él se le queda mirando y le dice te falta fe, te falta fe, la única manera de hacer esto y que toques el corazón de alguien es que entiendas que Dios habla por ti, solo tienes que abrir la boca y confiar y él dice que eso cambió la vida, cómo me cambió la vida esa anécdota y los que están cerca de mí y Boris puede ser un testigo saben que de ahí en adelante yo estructuro más no preparo absolutamente nada, yo me conecto con la gente y arranco una cosa maravillosa que es una aventura preciosa que le da a mi trabajo sentido. Mira que ahora perdón Adrián que me diste el cue perfecto y que estás haciendo esta hermosa digamos de hermoso dibujo de lo que debe ser un trabajo en esa frase dedícate a lo que amas y no tendrás que trabajar nunca un poquito eso y tocaste la música que de cualquier manera nos une yo vengo de ese mundo también y graciosamente yo siempre digo que Carlos es el rockstar de la motivación por eso está pero me recordaste también una anécdota fíjate que todas las áreas de trabajo y todas las profesiones tienen un paralelismo dentro de la música que tú la sabes porque lo conoces también una persona que yo quiero mucho está en mi corazón siempre que es mi maestro Jerry Whale y bueno aparte tengo muchos años en esto y he tenido la posibilidad de estar desde arriba recogiendo cables abajo de un escenario en frente detrás de todos lados y una oportunidad trabajando en esa sala tan especial que lo fue Corbank ahora veo de yo me metí en la cabina de luces a ver un espectáculo que estaba produciendo de Jerry su trigo de jazz Jerry Whale del maestro y me dediqué un poco en esta oportunidad cosa que no había hecho a ver al público y me impresionó muchísimo y lo relaciono con esta anécdota que dices de Facundo que cuando Jerry sale que es un tipo les voy a describir un poquito para los que no los conozcan Jerry es más venezolano que un arepa es una persona que tiene casi 60 años en el país es austríaco bien es que emigra después de la segunda de la posguerra un personaje muy especial tercer dan en karate do maestro de música desde Gustavo Dudamel hasta este servidor que tiene por acá es un tipo muy especial además de una filosofía budista el tipo se prepara para subir al escenario se sienta al piano pone sus manos que son manos de repostero vienesa no le gusta que yo diga eso pero su profesión dentro de Viena para escapar del servicio militar fue hacerse repostero es una historia maravillosa y cuando él ya le pone las manos al piano yo empiezo a ver a la gente la reacción de la gente él tocó una nota y había gente que reía y gente que lloraba bueno por supuesto yo estaba conmovido o sea era un poco la historia que tú estabas contando de Krishnamurti y la de Facundo y comprendí entre mi sabes inquietud de siempre al discípulo aprendiz de vida que realmente ella estaba sentado ante una audiencia que a lo mejor puede ser pequeña son 400 personas para muchos artistas un verdadero maestro porque cuando él puso los dedos en el acorde ya había una conexión que yo decía Dios mío o sea esto es lo que tú acabas de decir es un poco Dios o ese ente maravilloso que él lo llama de cualquier manera que es el poder creador del amor a través de la música está allí y la gente lo siente entonces nada concluyendo es un poco el paralelismo que está en tu área fabulosa de la motivación está en el área de la música está en el área de la medicina yo cuántos seres extraordinarios no conozco yo en esa área de la comunicación también cuya pasión es más un entusiasmo como en tus propias palabras lo dices que una pasión porque entusiasmo viene de enteos y enteos viene de en Dios por lo tanto es porque cuando sales al escenario yo acabo de estar en el aula magna primera vez yo estaba en el poliedro estaba en el Teresa Garreño estaba todo pero primera vez que estaba en el aula magna y además que fue maravilloso porque ellos me pidieron estar en el aula magna y yo lo tomé como digo bueno pero hagan ustedes la publicidad hagan ustedes todo eso porque de verdad yo a ese público no sé si le llego y además yo tenía mucho trabajo y de verdad ellos hicieron el trabajo y cuando llegamos estaba absolutamente lleno y había 600 personas afuera gritando que querían entrar para mí eso fue un regalo de la vida pero aparte de eso quien sale ante eso es mucho de mi ego perdón del ego de cualquier artista el aplauso atrae el ego es una cosa de mira donde he llegado es la apoteosis y llega mira porque además el aula magna de Venezuela tiene una imponencia las calders las calders son demasiado bueno pero es ahí donde tienes que hacer el trabajo y ahí es cuando te bajas del burro yo siempre le explico a la gente que el ego es necesario porque el ego es estructural es una estructura psíquica pero tú tienes que aprender a saber que el ego es el burro y tú eres el ser el que está montado sobre el burro el día que tú pierdas el control de eso el burro se te monta encima entonces es la manera de bajarte del burro y empezar a hacer el trabajo y eso te lleva mucho mucho trabajo contigo mucho trabajo contigo porque ahí es cuando te hace yo quiero ser útil yo no quiero ser famoso o perdón yo quiero ser útil más útil y menos famoso porque hoy en día ser famoso también te genera consecuencias importantes porque te genera masa te genera gente te genera posibilidad de que tu trabajo llegue mucho más allá pero que la fama no se imponga que no se imponga a la importancia real de ser útil a la gente eso perdón eso me queda perdón Adrián ahora me encadenamos acá pero hace no mucho tuve una conversación con un amigo común que queremos mucho que es George Harris un comediante extraordinario y justamente llegábamos a ese punto sin menospreciar el trabajo de mucha gente que respetamos como siempre pero que hablamos de eso la gente que es que está haciendo algo por ser famosa no por ser humorista o no por ser músico o no por ser motivador o no por ser periodista sino por el ansia de tener esos cien mil quinientos mil un millón de seguidores o sea esa especie de porque nos tocó un planeta muy solo nos tocó un planeta de mucha desolación ser plástico y no me voy a poner yo ni soy quien para juzgar pero es que hay que tener también un poquito de olfato para saber cuando la predica no coincide con el ejemplo y cuando tu ves esa vaciada esto que está sucediendo que es la ola del milenio y aquí lo interesante es como me traes a alguien del talante de George Harris que es el mismo talante de Carlos Fraga personas que ayudan que se disfrutan lo que hacen George Harris tiene un programa que lo hace gratuito y él es como el tema este famoso de la revista All Side que es la revista más cara del mundo tiene los mejores ilustradores los mejores fotógrafos tiene una conferencia TED y la venden bastante cara pero el mismo día que la publican la sacan gratis en pdf porque saben que hay gente que la va a comprar porque sabe y quiere la revista y hay gente que no la quiere comprar pero la quiere consumir y es como hoy a través de los nuevos medios es dar es dar y es estar allí con la píldora del diario y ya no por medio de un contrato de que me están pagando de que recibo dinero porque recibo visitas o likes o porque soy famoso y está el tema del ciclo de la prosperidad yo doy y de alguna manera va a venir que yo como un artista de youtube o un cantante pongo mis discos que suenen gratis y no los vendo pero se me llenan mis conciertos se me venden mis libros se me llenan mis espectáculos mis shows entonces como como el tema de la prosperidad para que hay gente que comienza con todo esto pensando en dinero y no en ayudar yo te decía estamos en un momento histórico donde el planeta está en su más fuerte pico desolación la gente está muy sola volvemos a lo que acabamos de hablar un prostíbulo de muñecas inflables ya te dice los niveles de desolación eso no es soledad eso es desolación gente que perdió el péndulo del cual hablábamos en ese momento la oportunidad de poder estar en redes sociales de que todo el mundo me vea cualquier cosa que me vea cualquier cosa es una oportunidad de no sentirme tan solo y ahí empieza la trampa la gran trampa empieza allí al Dalai Lama una vez le preguntaron después de un congreso hace poco hace dos años levantándose de la mesa le preguntó un importante periodista de Fox le pregunta ¿cuál es la clave de la vida? y él se rió y dijo el balance suerte es decir ahí está todo o los maestros dicen la paz es el tesoro que no todo el mundo sí pero yo creo que el balance fíjate tú yo te lo puedo explicar de mil maneras yo creo que el balance de la cuenta bancaria hasta el balance no 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 porque es importante es decir como lo quiera ver ¿no? un artista que no tenga un valor que no se haya ganado un valor es un artista que no es considerado es decir ese valor te lo vas ganando en la medida en que tú te valores y valores tu trabajo yo hoy en día después de 30 años de trabajo yo sé que cosas puedo cobrar que cosas no puedo cobrar que cosas medio cobrar y ahí voy armando lo que es mi vida porque uno lo va haciendo y en esto no soy ejemplo sino que quiero que lo vean esa prosperidad de la cual hablábamos tiene que ver primero con una confianza absoluta si yo cierro los ojos en este momento y lo invito a usted a cerrarlos durante 10 segundos y respiro yo tengo que encontrarme inmediatamente con la abundancia del universo que está dentro de mí estás lleno de glóbulos rojos de células de fluidos de miles de cosas que además trabajan para ti sin tu intervenir ¿cómo vas a pensar en la pobreza? yo creo que la pobreza es un sentido que nos dieron para la dominación creo que nos dominaron porque alguna vez te hicieron creer que eres pobre y yo creo que jamás somos pobres podemos tener carencias pero pobre es alguien que no tenga eso que no tenga un cuerpo que ratifique para eso yo lo tengo todo yo puedo ahorita estar triste puedo ahorita se me murió X pero perdóname estoy vivo respiro tengo toda una función corporal que hace para mí entonces en la medida de estar conectado con eso tú sabes que esto va a fluir y por ejemplo decir que no también Adrián porque por ejemplo te voy a contar cosas que le pasan me pasan a mí me imagino que le pasan a mucho de repente te llama una señora vamos a irnos a Venezuela de Acariwa te llamó te consiguió tu celular y de pronto te dice hola Carlos disculpa que te llame tengo a mi mamá en terapia intensiva dice que la única que la salvaría eres tú ponmela no 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 Carlos ella te quiere tomar la mano está en terapia intensiva por favor te lo estoy diciendo en nombre de la salud de mi madre para ella porque en ese momento la salud de su madre es absolutamente sagrada importante pero de alguna manera es una gran manipulación porque ella no está tomando en cuenta mi vida entonces de ahí yo tengo que bajar la tierra por supuesto ya me va a odiar un tiempo tengo que bajar la tierra y decirle mi amor yo voy a orar por tu madre puedo si quieres hablar con ella puedes hacer un fine time con ella pero yo no puedo ir a la Carigua entiende que yo no puedo ir a la Carigua además no te conozco además no te conozco te sirve silencio bueno yo pensaba que tú eras de otra calidad humana bueno chévere pero estoy hablando que eso me ha pasado muchas veces ciento y pico de veces en 30 años lo que te quiero decir con esto es ese balance de saber dónde estás tú parado en medio de todo esto que hay una regla que me dio además y se la regalo porque es maravillosa no importa lo que hagas no importa lo que dejes de hacer el 50% del mundo va a estar a tu favor y el 50% del mundo va a estar en tu contra por lo tanto no busques la aprobación afuera tus consejos son bienvenidos recibidos procesados estoy haciendo en digestión estoy renderizándolo todo y va muy de la mano de este programa Networking Café donde lo que buscamos es unir personas con oportunidades con ideas yo comprometo una vez y voy a correr un poquito la cámara de esta tabla para que le vean la cara a Boris a Boris Boris asómate allí estás comprometido a contarnos tu historia como productor porque no solamente eres capaz de manejar no el de mañana sino ya lo has hecho en otras oportunidades los eventos de Carlos Fraga acabas de tener un evento súper exitoso con Jordano y Amaury Gutiérrez la semana antepasada con Nela Rojas esa virtuosa y tienes también un olfato y una sensibilidad de hacer las cosas porque eso es calidad no estás haciendo shows de reggaetón no estás haciendo nada de trap bueno como siempre me toca hablar desde la tribuna del respeto no hay nada que decir simplemente cada quien tiene sus gustos después yo te voy a interrumpir yo te voy a interrumpir un momentico porque tengo que algo que decir para darle un poco de introducción a lo que vas a decir yo estoy con Boris no porque él sea el mejor productor que seguro que para mí lo es sino que es un amigo de esos que es forman parte de tu vida es decir tú hablas con Boris 15 minutos y tú quieres ser su amigo tú hablas media hora y te quieres ir a vivir con él y hablas una hora y te quieres casar y a la hora y media le quieres parir muchacho eso es él entonces quiero decirlo eso es lo bueno de tener los mejores amigos tanto Adrián como Carlos aquí como dice Wilmer Hurtado no te doy un beso porque te pinto no vale como se ve que estamos entre amigos aquí yo agradezco humildemente tus palabras sobre todo Adrián que gran amigo y que de verdad tenemos mucho tiempo compartiendo muchas labores paralelas es un gustazo tremendo estar de alguna manera como bautizando este espacio tan lindo conociendo este espacio de Edu Digital Media Mariaca y nuestra amiga aquí nos está asistiendo también qué bonito o sea realmente es una oportunidad cada oportunidad de llegar como dice Carlos no importa que sean 10, 20, 30 estoy seguro que muchísimos más porque son muchos seguidores aquí y que tú de alguna manera sin ánimo de ser presumido pero tú toques ese corazón o conmuevas o de alguna manera toques alguna fibra siempre hay alguien yo cuando y lo digo siempre se lo he dicho a Carlos cuando hay tiene muchísimos seguidores acá y a veces la gente dice bueno pero sí yo he visto a Carlos y tal bueno que hay unas cosas que ya yo sé que no sé qué y bueno sí pero él tiene la virtud de ordenar ese 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 a veces ese desorden y valga la redundancia que uno tiene ese caos con cosas que de pronto uno sabe entonces detrás de cada experiencia siempre hay algo que te queda y esa yo yo igualito retribuyo esas palabras tan bonitas que dijo Carlos pues yo me siento así tengo la dicha de tener gente muy linda a mi alrededor creo que es la gran bendición es mi mayor fortuna y yo no lo digo porque suene bonito aquí en la radio al igual que Adrián o sea la calidad de amigos los artistas ayer compartía con Carlos que disfruto muchísimo desde un café hasta la charla hasta conversaciones he tenido la dicha de trabajar con mucha gente por ética y por la mala memoria mía no quiero nombrar porque puedes dejar gente afuera exacto y no por presumir sino si puedo decir de manera modesta pero contundente que son mis amigos porque he vivido situaciones con ellas muy especiales y es parte de eso de no ser un poco el impostor no voy a entrar yo aquí a juzgar a nadie ni mucho menos pero en todas las áreas en todas las profesiones en todos los los mundos hay esa especie de impostura hay una cosa muy rica cuando tú estás haciendo algo que amas que es conocer ese personaje que está detrás que hay esa amistad que yo tengo con Carlos con Adrián con muchos de los artistas también con que tengo la dicha de trabajar y por eso bueno Adrián ha sido testigo de lo más reciente es muy lindo porque más allá de la música más allá de vender unas entradas más allá de estar en un espacio creo que hay algo que no se ve pero se siente que es esa energía que está allí yo no importa y no te creas a veces no han sido tan ni productivos ni tan llenas los sitios pero lo que sí te puedo decir con toda contundencia que nunca he dejado de disfrutar y de aprender cada cosita que uno hace porque siempre ha quedado algo muy rico esa experiencia y quiero ser agradecido eternamente de esa posibilidad fíjate que con mi carrera y esto creo que es un dato que tiene que ver con Boris porque lo comentaba ahorita en Houston y yo le decía a unos muchachos jóvenes que estaban ahí alrededor de ellos de gente de millennials y yo le decía la diferencia de mi carrera con respecto a otra gente es que yo no trabajo con grandes productores cuando hablo de grandes productores estoy hablando de grandes empresas productoras de esas que te traen una limosina porque no lo necesito porque no quiero porque me molesta tener gente que me esté cuidando porque me molesta gente que me controle y además de eso porque sabes que rico que yo trabajo con amigos entonces cuando yo vengo a trabajar con Boris yo vengo a compartir con un amigo y de paso voy a hacer un par de charlas voy a Houston y voy a compartir con Rafael Sepúlveda que es mi productor allá que también es mi amigo y que de paso vamos a hacer un par de cosas voy a España y así voy a ir yendo a todas partes con gente amiga primero que no me van con la cual no me preocupo ni siquiera del dinero porque sé que está absolutamente resguardado que no me preocupo de pasarla bien porque sé que solo estar con ellos al lado comiéndonos algo tomándonos un café va a ser un deleite y de seres además que nos respetamos yo creo que eso es lo que hace que mi carrera sea rica para mí quizás no no me dé los miles de millones porque yo no quiero tener yo no quiero tener más de lo que tengo yo quiero yo le pido a Dios todos los días permíteme padre disfrutar de cada centavo que tenga el que sobre que se vaya es decir centavo que sobre centavo que se vaya no me interesa pero eso es lo que hace que yo me sienta muy bien con bólico mi carrera al final como dicen la salud no lo es todo pero todo lo demás sin salud no es nada aquí lo importante entonces esa gente que quiere más de carlos fraga que lo puede encontrar en instagram fraga carlos que lo puede encontrar en youtube en mi página web en la página web los que quieren más más allá del evento o los que no pueden ir al evento quieren comprar un libro un cd un audio están en todas las librerías virtuales en todas las librerías son 14 audiolibros y son 6 libros están en todas las librerías virtuales tengo una cápsula semanal en youtube en carlos fraga oficial que usted se puede suscribir a mi canal y usted va todos los jueves les va a llevar una cápsula de 10 minutos de algún tema que seguro le va a interesar luego tengo instagram donde estoy activísimo tengo twitter donde no estoy tuve muy activo ahora estoy menos activo pero siempre estoy activo también y tengo el facebook también que es carlos fraga figura pública que también ahí van a encontrar una cantidad de datos y de cosas importantes y les preparo porque a partir del 15 entro en una dinámica de millennial que voy a ver si la aguanto porque vamos a empezar a hacer cosas ya mucho más interactivas y porque me van a agarrar estos chamos bueno no sé hasta que me agoten tú eres un millennial acumulado tú eres un millennial acumulado no 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 los chamos me vuelven loco porque estoy aquí a gesto a la cámara no eso sí que ya pronto me van a ver atención bueno muchísimas gracias a carlos a boris por traerlo muchísimas gracias y ya saben amigos este es networking café rompiendo fronteras este espacio va a ser asincrónico lo vamos a estar distribuyendo en diferentes plataformas medios en speaker en youtube en twitter en facebook live en periscope en todas partes en edu digital media principalmente muchísimas gracias gracias todo lo bueno gracias 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 por ver el video.